Aquí estoy con mi cariñito Irune, que hoy es el día del comercio local en Peralta y estamos viendo un poco el ambiente, siempre ambiente aquí, a nosotros estaba la plaza tope también, y a Manoro que es tu sombrero que borrosa. Bueno, ya nos llegamos. Nada, no, no te tocamos a ti dueño. Bueno, pues van a privar y desviar en todo lo que puede. Aquí están los de Teatro La Terapega colaborando, están en drogas ayudando a todo lo que pueden. Y bueno, y comercios por toda la calle. ¡Bravo! Ahora podías cantar tú la Joticae.